Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es especialmente importante en la prevención de la salud de específicamente pequeños y adultos mayores. Esta es la neumonía. Ya la comentamos un poco en el video de vejez. Vimos que es la cuarta causa principal de muerte en el mundo en pacientes mayores de 65 años y es la principal causa de muerte en pequeñitos menores de 5 años. De manera que es muy importante que entendamos qué es, cómo podemos prevenirla y una vez que ya existe la neumonía, qué se puede hacer para que no se complique y el paciente no muera. El tema de hoy es importante debido a que esta es una de las enfermedades reales. O sea, esto es otro nivel de enfermedad. La neumonía ha sido un terrible azote en la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. Al grado de que en la actualidad, con el desarrollo de los antibióticos que apenas ya han podido frenar este fenómeno, nos encontramos con que la neumonía es la cuarta principal causa de muerte en la población mayor de 65 años y es la primera causa de muerte en nuestros pequeños, en los niños. También por esto, a pesar de que en este video quiero darles los elementos necesarios para que una persona pueda ver, diagnosticar la neumonía y hacerlo correcto, o sea, tomar las medidas necesarias para salvar una vida, este video no constituye una consulta médica. O sea, no estoy aquí para que la gente, digamos, empiece a trabajar en vez del médico. Esto, al ser una patología tan severa y tan importante, necesita ser atendida por un médico bien capacitado. Ahora, la neumonía es una invasión del pulmón por parte de agentes patógenos y esto, esta invasión va a llevar a su disfunción. Estos agentes patógenos, en la mayoría de los casos, son bacterias o son virus. Prácticamente el noventa y tantos por ciento son virus o bacterias. Sin embargo, hay algunos parásitos, hongos e incluso algunos agentes químicos que pueden llegar a causar neumonía. No me voy a enfocar en estos porque epidemiológicamente, al ver a toda la población mundial, son muy pocos los casos que son causados por estos agentes. La neumonía es más común en pacientes en general que tienen debilidad, por así decirlo, en los pulmones o en el sistema inmune. ¿Y cuáles son, por definición, estos pacientes? Los niños, o sea, pacientes menores de cinco años, los adultos mayores que tienen más de 65 años y pacientes con problemas pulmonares o problemas en el sistema inmune, que voy a mencionar un poquito más adelante. Y como ya lo mencioné, es la cuarta causa de muerte en mayores de 65 años y la primera en menores de cinco años. Esto es especialmente importante debido a que, al estar aumentando la resistencia bacteriana, en un par de años los antibióticos ya no nos van a ayudar con esta, o si no hacemos algo, ya nos van a ayudar con esta patología y podemos ver un aumento importante en la cantidad de muertes y de enfermedad por esta causa. ¿Qué causa esta patología? Ya lo vimos, es un agente patógeno que entra al pulmón y empieza a proliferar. O sea, empieza una bacteria, luego son dos, tres, cuatro, cada vez más, hasta que llenan una parte del pulmón y el cuerpo para defenderse empieza a secretar moco, empieza a producir pus, entre otras cosas. Todo lo que se va acumulando dentro del pulmón genera que esa parte del pulmón ya no tenga su función principal, que era tomar el oxígeno y llevarlo a la sangre para oxigenar al cuerpo y al mismo tiempo eliminar los productos de desecho que puede eliminar a través del pulmón, que es básicamente el dióxido de carbono. Entonces, estos agentes patógenos no van a dejar que se lleve a cabo este intercambio de gas, y van a hacer que el paciente empiece a tener problemas en esta área. Los principales agentes causales, ya lo mencioné, son bacterias y virus. Y de las bacterias, las tres bacterias más importantes, que generan más del 80% de todas las neumonías en el mundo, son, primero que nada, el streptococoneumoni, una bacteria muy resistente y muy salvaje, muy canija. El número dos es el Haemophilus influenzae tipo B y el número tres es la Moraxella catarralis, esto es hablando de bacterias. Sin embargo, también vamos a tener virus, como ya lo hemos mencionado. Los virus más importantes van a ser este, que se da mucho en la población de pequeñitos, que es el virus incitial respiratorio, menores de cinco años, y el virus de la influenza, que ahorita lo voy a mencionar. Sin embargo, esto significa que cuando nos llega un paciente o cuando vemos o tenemos a un familiar que tiene neumonía, tenemos que sospechar que alguna de estas cosas es la que lo está atacando. Sin embargo, hay algunos casos en los que hay otros agentes patógenos que también participan. Sin embargo, estos ya son más raros. El virus de la influenza, que este es más bien de la temporada de invierno, a diferencia de los otros que son prácticamente en todo el año, y el estafilococodorado o estafilococusaurus, que normalmente se acompaña del virus de la influenza. O sea, primero ataca a este, debilita un poco el sistema inmune, y luego llega a este gandalla y ya genera una neumonía muy, muy severa. Además, tenemos otros, como la legión de la neumófila, micoplasma neumoni o neumonía, y micobacterium tuberculosis. Este, evidentemente, es el implicado de la tuberculosis, que mencionaremos en otra clase, porque solamente esta bacteria también genera una gran cantidad de patología y muerte. ¿Quiénes? Ya lo mencionamos un poco, pero ¿quiénes son los que van a tener un mayor riesgo de tener una neumonía, o desarrollar la neumonía? Son los pacientes mayores de 65 años o menores de 5 años, o sea, los extremos de la edad. En el caso de los bebés, porque no han desarrollado bien su sistema inmune, y en el cambio de los pacientes mayores, porque su sistema inmune ha envejecido. Y esta es, en esencia, el sistema inmune, que ya lo vimos en teorías del envejecimiento, va a causar que sea más propenso a muchas infecciones, pero la más común y la más importante es la neumonía y las infecciones de vías urinarias. El segundo factor de riesgo muy importante es no estar vacunado, evidentemente. Los pacientes que no tienen vacunas tienen un riesgo muchísimo más elevado de desarrollar esta patología, y no solo desarrollarla, sino que las bacterias, una vez que invadan pulmón, invadan otros órganos, y entonces sea mucho más severo el cuadro, porque ya no es solo neumonía, ya también pueden tener meningitis y otras cosas que son muy, muy difíciles de tratar. En el tercer lugar, alteraciones del sistema inmune. Estos pacientes que reciben medicamentos que quitan su sistema inmune, como la quimioterapia, los esteroides, cuando son administrados por mucho tiempo, etcétera, generan, o los pacientes que reciben un trasplante, genera que los pacientes ya no puedan defenderse de las bacterias y de los virus, y que tengan un mayor riesgo de presentar este cuadro de neumonía. Todos los pacientes con alteraciones pulmonares, dígase asma, EPOC, fibrosis pulmonar, etcétera, también tienen un riesgo elevado, y evidentemente los pacientes que tienen el principal riesgo funcional en pulmón, y que también genera alteraciones del sistema inmune, son los pacientes fumadores. De manera que todos los pacientes fumadores en general tienen un riesgo elevado de presentar neumonía. Ahora, ¿cómo sabemos que un paciente le está dando neumonía? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes? Los tres datos cardinales que normalmente aparecen, aunque no siempre están, o sea, que un paciente no los tenga, no significa que no tiene ninguna patología, o que no tiene esta patología. Pero lo que nosotros normalmente encontramos en los pacientes con neumonía, son estos tres del principio. Casi el ochenta y tantos por ciento, el ochenta y siete por ciento de todos los pacientes van a tener fiebre, tos productiva, o sea, tosen y sacan como flema, como moco, y dolor en el pecho. Un gran, gran porcentaje lo tienen. Y estos son los llamados síntomas pulmonares, o sea, son cosas que son propias del pulmón y que son por la reacción inmune del pulmón. Además, vamos a tener en algunos pacientes datos extrapulmonares. Y estos datos extrapulmonares a veces nos sugieren otro tipo de bacterias, otro tipo de patologías. Y nos deben de estar muy pendientes, porque los pacientes que tienen patología extrapulmonar normalmente son pacientes ya mayores y normalmente tienen una evolución diferente a la que esperaríamos en un paciente normal con neumonía. Entonces, ¿qué son estos datos de una neumonía atípica? Son la fatiga, la confusión mental, dolores de cabeza, de músculos, articulaciones y oídos. Y un dato muy llamativo y muy significativo es la tos con sangre. Esta tos con sangre nos puede hablar o de una neumonía ya muy avanzada que ya está destruyendo el tejido pulmonar, o específicamente una tuberculosis. ¿Y qué es lo que causa todos estos signos y síntomas? Básicamente, ya lo vimos, un pulmón normal entra el aire hasta un tejido que se llama alveolo y de ahí el aire entra el oxígeno a la sangre y se va al resto del cuerpo para oxigenarnos. En el caso de la neumonía, las bacterias empiezan a conquistar o a colonizar este alveolo, empiezan a reproducirse y el cuerpo para defenderse produce moco, produce líquido, manda a células inmunes, como ya vemos en la clase de inflamación y no permite que el oxígeno pase a esta sangre y entonces no podemos tener la oxigenación adecuada de la sangre. Como manera que tiene el cuerpo para limpiar este líquido que está produciendo y sacar a las bacterias es que genera la tos productiva, genera el dolor en el pecho y la respuesta inmune, la activación del sistema inmune que pasan estas moléculas del sistema inmune llamadas citocinas a la sangre, generan la fiebre, fatiga, confusión mental, dolores de cabeza, músculos, articulaciones, oídos, etcétera. Y por último, como ya dijimos, el daño importante al pulmón hace que tosamos sangre. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar a nuestro familiar o a un paciente con neumonía? Evidentemente, esto lo tiene que hacer un médico, va a revisar al paciente, va a determinar que, como ya dijimos, partes del pulmón están llenas de líquido a través de escuchar los pulmones, explorar, hacer percusión, etcétera. Y va a escuchar estertores, que así se llama cuando se escucha un tronido en los pulmones. Y además, vamos a requerir de un estudio de imagen, o sea, de sacarle una radiografía al paciente y que se vea una parte del pulmón que tal cual está llena de aire, perdón, de agua, en vez de lo normal, que es estar lleno de aire. Ya aquí podemos determinar que este paciente tiene neumonía o un infiltrado neumónico y empezar con el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, como es una enfermedad tan severa y tan importante, es la prevención. Lo más importante que podemos hacer y la herramienta más poderosa que tenemos es prevenir esta neumonía. Y para prevenirla, lo primero es tener todas las vacunas al corriente, ya sea en los pequeñitos, la de la tosferina, principalmente, además de las que voy a mencionar ahorita, pero también en los adultos jóvenes y en los adultos mayores. Todos necesitan tener todas las vacunas al corriente porque esto disminuye de manera muy importante el riesgo de desarrollar neumonías. Ahora, específicamente, ¿qué vacunas van a prevenir a la neumonía? Las dos más importantes van a ser las del neumococo y la de la influenza. La del neumococo tenemos dos, una que cubre contra 13 serotipos de la bacteria, o sea, 13 tipos de bacterias de neumococo y otra contra 23. En general, se pueden poner cualquiera de las dos, las dos son muy buenas para prevenir en general las neumonías, con la diferencia que la de 13 serotipos se pone de las 6 semanas a los 5 años y a los pacientes mayores de 50 años, mientras que la de 23 serotipos se pone a mayores de 2 años y a mayores de 50 años. Y aquí, algo muy importante de este neumococo, de la vacuna del neumococo, es que la inmunidad contra el neumococo no es tan fuerte, entonces no previene todas las neumonías en específico. Entonces muchos dicen, bueno, es que me puse la vacuna y aún así me dio neumonía, pues qué diablos. Pero es muy importante decir que a pesar de que no previene todas las neumonías, previene casi en un 100% las infecciones extrapulmonares de esta bacteria. Entonces lo normal antes en las infecciones por neumococo era que llegara al pulmón y de ahí pasara, por ejemplo, a cerebro, era muy común que llegara a cerebro, a las meninges y el paciente empezaba con neumonía, acababa con meningitis y después moría porque la meningitis por neumococo es muy difícil de tratar. Y con el uso de esta vacuna casi ha desaparecido la meningitis o sea neumococo después de una neumonía. O sea, lo que está haciendo esta vacuna principalmente es prevenir que este neumococo que llega al pulmón y que a veces si causa neumonía, infecte otras partes del cuerpo. Entonces, además de en estos rangos de edad, ¿a quién le vamos a poner la vacuna del neumococo? O sea, tenemos que poner a personas con asma, a personas con EPOC que son alteraciones en el pulmón, a personas que no tienen vaso porque el vaso normalmente es el que destruye a esta bacteria, a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, entonces si les dan una neumonía por chiquita que sea se van a complicar muchísimo y pacientes que tienen el sistema inmune alterado, o sea, que reciben quimioterapia, que reciben esteroides, diabéticos, etcétera. Ahora, la otra vacuna muy importante es la vacuna de la influenza. Esta vacuna se tiene que aplicar a partir de los seis meses a los ocho años de edad cada año en invierno, perdón, solo la neumococo se pone cada cinco años, cada cinco años hay que poner un refuerzo. Y la de la influenza, como decía, cada año en temporada invernal normalmente y a los mayores de 50 años también todos los años. Además de esto, se la debemos de aplicar a mujeres embarazadas por el riesgo que tienen de neumonía y que se complique no solo ellas sino el bebé, a personas que tienen asma y EPOC por las mismas razones que arriba, insuficiencia cardíaca y diabetes y muy importante al personal de salud. Y esto es no solamente para protegernos a nosotros sino para proteger a todos esos pacientes que estamos atendiendo que tienen alteraciones pulmonares o en la inmunidad y que le vamos a poder pasar este virus y que se compliquen muchísimo porque a fin de cuentas la neumonía en las personas jóvenes no es tan severa normalmente como lo llega a ser en nuestros pacientes. Entonces ahí no es por protección nuestra sino por protección de nuestros pacientes. Y también como detalle aquí yo estoy diciendo que la influenza la vacuna de la influenza se aplica a partir de los seis meses y esto es porque antes de los seis meses en teoría las mamás están amamantando a sus bebés y al estar amamantando a los bebés le pasan los anticuerpos a través de la leche. Los anticuerpos que tienen debido a que cuando estaban embarazadas se vacunaron contra la influenza. Entonces aquí estamos teniendo muchas suposiciones suponemos que la mujer embarazada sí se aplicó la vacuna que sí amamanta a su bebé por seis meses y entonces seis meses los anticuerpos de la mamá están protegiendo al bebé. Sin embargo un bebé que no está siendo amamantado o una mujer que no se puso la vacuna de la influenza durante su embarazo tienen un riesgo más elevado los bebés de desarrollar neumonías y de complicarse de manera muy importante. Pero ok, ya, no prevenimos por alguna razón o a pesar de las medidas de prevención aún así se enferma nuestro familiar o nuestro paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es debido a la severidad de esta infección o sea, como es una infección canija en verdad necesitamos determinar si esa persona necesita estar hospitalizada o podemos llevarnos todo con calma y llevar tranquilamente al médico a consulta a una clínica o lo que sea a nuestro paciente. Y para esto se diseñó una escala muy fácil de aplicar lo pueden aplicar médicos, personal en general de salud como enfermeras, químicos y toda la gente en general. Lo que vamos a ver son cinco parámetros y nos vamos a acordar porque se llaman Curve 65 y cada uno de estos parámetros nos va a decir si nuestro paciente alguno de sus órganos está fallando por alguna razón. Entonces vamos a ver cada uno. El primero la C es confusión. Esto implica que la neumonía es suficientemente severa como para atacar al cerebro o sea, para ya causar trastornos en el cerebro y que nuestro paciente esté confundido. Es muy común en los niños que no estén confundidos sino que tengan mucho sueño y no se puedan despertar y en los pacientes mayores tal cual es confusión. El paciente mayor cree que lo van a atacar o que lo están persiguiendo o de repente ya no sabe dónde está no reconoce a la gente. No significa que si estaba normal haya desarrollado Alzheimer en dos minutos. Significa que una neumonía esta infección está afectando su cerebro y eso significa que es de mal pronóstico. Necesitamos llevarlo rápidamente al hospital. La U esta U me la voy a saltar un segundito ahorita vuelvo a ella la R es la frecuencia respiratoria si el paciente tiene más de 30 respiraciones en un minuto medio así tal cual verle la pancita o el pecho y medirlo con un reloj si tiene más de 30 por minuto eso significa que su pulmón está fallando por la neumonía y necesita estar hospitalizado. la B la B es de baja presión arterial si tiene menos de 90 de la alta o de sistólica y menos de 60 de la baja o diastólica si vea que su corazón está fallando por la neumonía y necesita estar hospitalizado y si tiene más de 65 años no se vea que ahí nada esté fallando pero como tiene un riesgo elevado porque es posible que este paciente tenga el síndrome de fragilidad que ya mencionamos en una clase aparte de fragilidad cualquier alteración por chiquita que sea su neumonía si tiene fragilidad podría llevarlo a tener grandes alteraciones en su fisiología en el funcionamiento de su cuerpo que ese paciente se complique y que fallezca entonces hay que tener muy checados a estos pacientes vuelvo a la U la U significa uremia que es un BUN arriba de 7 milimolar por litro básicamente el BUN es una cosa que elimina el riñón todo el tiempo todo el tiempo lo tiene que estar eliminando si no lo elimina este es un marcador de que el riñón está fallando básicamente nos dice que el riñón ya no está funcionando debido a la neumonía evidentemente el BUN no lo puede sacar cualquier persona de hecho necesita que lo mande un médico y que se analice en algún laboratorio por lo que esta U solamente se puede hacer en una clínica en un hospital o en un consultorio sin embargo la CRB65 si se puede hacer incluso en la casa y nos puede decir si tiene más de dos características o más de dos cosas alteradas un paciente probablemente necesite estar en un hospital y tenemos que llevarlo inmediatamente a que sea atendido por un médico en un centro especializado también si el paciente tiene alguna otra patología mal controlada qué tipo de patología por ejemplo insuficiencia cardíaca mal controlada o es un paciente diabético mal controlado etcétera esos pacientes tienen que ser revisados y posiblemente internados en un hospital para manejar esta neumonía por último en el caso de nuevo de los pacientes mayores sería importante en un paciente que tiene neumonía o que sospechamos que tiene neumonía y tiene más de 65 años que lo valorara un médico geriatra los geriatras son los expertos en los pacientes viejitos y entonces ellos nos dicen si necesita estar internado o no necesita estar internado esa persona llega al hospital y entonces qué va a pasar con nuestros pacientes o con nuestros familiares básicamente necesitamos hacer dos cosas uno asegurar que el cuerpo siga funcionando entonces esas son las medidas de soporte y dos controlar la infección lo más urgente y lo más importante en cuanto se llega al lugar de los hechos al hospital o algún lugar es evidentemente que el cuerpo siga funcionando o sea las medidas de soporte entonces inmediatamente se le va a administrar a ese paciente oxígeno si es que está bajo hidratación a través de la vena si es que está deshidratado y algunas otras medidas de soporte y también si el médico está sospechando de una infección en pulmón o en algún otro lado que sea severa probablemente vamos a tomar cultivos los cultivos pueden ser de la secreción que está tosiendo el paciente o incluso de la sangre para ver si la bacteria ya está en sangre entonces puede llegar a otros tejidos normalmente los cultivos se tienen que tomar antes del tratamiento antibiótico ahí solo como comentario y por otro lado vamos a tener que dar un manejo antimicrobiano o sea algo que detenga esa infección que tiene en pulmón y la neumonía como la mayor parte de las neumonías están causadas por bacterias por las bacterias que ya mencionamos en general el tratamiento va a ser antibióticos es de las pocas infecciones en las que de entrada se dan antibióticos en la mayoría por el riesgo de desarrollar resistencia no se deben de dar antibióticos entonces por ejemplo en las infecciones de garganta no se deben siempre de dar antibióticos en las gripas muchísimo menos en la neumonía por el otro lado si puede estar indicado desde el principio especialmente en niños y en pacientes mayores dar antibióticos desde el principio no me voy a meter mucho en qué antibióticos se van a dar básicamente el primer paso es dar macrólidos en un paciente que no está muy complicado son eritromicina claritromicina citromicina etcétera si el paciente ya está un poco más complicado o dependiendo de la resistencia bacteriana del lugar se pueden dar macrólidos más betalactámicos por ejemplo las cefalosporinas este o también las nitropenicilinas este perdón aminopenicilinas por ejemplo la amoxicilina ampicilina etcétera y si ya es un paciente que está complicado en general vamos a ir por un antibiótico que tiene un mayor espectro y nos vamos a ir con una fluoroquinolona específicamente las que son de tipo pulmonar no me voy a meter mucho pero son por ejemplo moxifloxacino gatifloxacino etcétera y si es un virus que no es tan común pero llega a pasar tenemos también toda una variedad de antivirales por ejemplo el oseltamivir a veces se da la mantadina etcétera pero de nuevo el antibiótico o el antiviral va a tener que ser decidido por el médico que esté atendiendo y en base a la epidemiología de ese lugar que tanta resistencia haya de cada antibiótico en esa región que estén tratando al paciente y también en cuanto al paciente o sea siempre tenemos que considerar qué tiene el paciente qué otras patologías qué alergias etcétera para recetar el antibiótico más adecuado y por último como otras medidas de prevención una vez que el paciente se recupera esperemos que si se recupere de esa neumonía vamos a pedirle al paciente siempre que deje de fumar y vamos a rezar porque en verdad si lo haga debido a que eso va a proteger tanto su sistema inmune como sus pulmones y va a disminuir el riesgo de tener neumonías subsecuentes otro punto muy muy importante va a ser asegurar la higiene de manos que esto es antes de saludar a alguien de mano o después lavarse bien las manos siempre lavarse bien las manos antes de tocarse la cara o los ojos siempre cuando toses o estornudas taparte la boca y la nariz etcétera para evitar la transmisión persona a persona vamos a prevenir amamantando a los bebés más de un año o si no se puede por lo menos seis meses sería lo ideal y por supuesto una recomendación general para la salud del sistema inmune y de los pulmones hacer ejercicio y mantener un peso saludable también se ha visto que reduce la severidad y el riesgo de que se desarrolle la neumonía y aquí tenemos justamente la causa de muchas de las transmisiones de esta neumonía el paciente típico que estornuda o tose y no se tapa la boca entonces quedan estas gotitas flotando que respiramos los demás o más importante todavía el paciente tose o estornuda hacia su mano y después va y nos saluda y nosotros lo saludamos de mano y nos llevamos la mano a la cara o a la boca y ya tenemos gripa o neumonía en el peor de los casos y por último para que puedan leer más acerca de este tema tan tan importante les dejo estas páginas principalmente la guía para las prácticas clínicas de la ITSA de la Asociación Americana en Contra de las Enfermedades Infecciosas y es específicamente el tema de neumonía adquirida en la comunidad también les dejo el artículo de revisión de eMedicine en Medscape y por último las guías para la vacunación de la CDC del Centro para el Control de las Enfermedades allá en Estados Unidos y recuerden todas las imágenes en general las saqué de todas las imágenes las saqué de Wikipedia por lo tanto agradezco mucho a Wikipedia que tenga todas sus imágenes libres de derechos de autor y muy bien eso sería todo de nuevo les repito si ustedes o cualquier persona tienen estas cualquiera de las cosas que mencioné en este video por favor acudan a su médico de manera temprana y tengan una buena comunicación con él para que se le pueda dar el manejo ideal y no se vaya a complicar bien pues esto fue todo espero que les haya gustado mucho el video espero que les sirva a salvar vidas a prevenir accidentes y cosas graves y si les gustó compártanlo con alguien que crean que les va que le pueda servir este video denle me gusta suscríbanse al canal para más y nos vemos la próxima hasta luego